Gracias por continuar con nosotros y ya hubo un primer ejercicio electoral este fin de semana, ayer prácticamente, pero ¿cómo se dieron las cosas? ¿Cómo va la situación? ¿Cuál es el panorama o el escenario rumbo al 2018? Agradezco que se encuentren en el estudio Edgar Humberto Arias Alva, él es delegado del Instituto Nacional Electoral en Oaxaca y nos va a platicar un poquito de esta situación. Delegado, buenas tardes. Muy buenas tardes, Oscar. Pues es un primer ejercicio sin duda muy interesante, muy importante, también la participación en algunos casos fue la que se esperaba, en algunas se superó y en algunas otras fue mínima. ¿Cuál es el balance que se tiene hasta este momento? Pues mira, en Oaxaca muy positivo, ¿no? Tuvimos una elección que costó mucho preparar porque desde el principio nos enfrentamos a un grupo de líderes políticos del municipio que no querían elección. Y se estuvieron oponiendo con todo lo que tenían. Pero bueno, las autoridades electorales tenemos la responsabilidad de garantizar los derechos de la ciudadanía. Tuvimos que seguir, a pesar de todo, adelante con las actividades. Y llegamos a este fin de semana, todavía viernes y sábado, se volvieron a abrir mesas de negociación. Finalmente tuvimos un acuerdo de civilidad con las fuerzas políticas y eso permitió que este domingo tuviéramos una jornada electoral ejemplar por muchas cosas. Primero, porque todo estuvo bien preparado para que se instalaran las casillas y la ciudadanía de Chávez pudiera ir a votar. Segundo, porque tuvimos una gran colaboración de las autoridades de seguridad pública y del gobierno del Estado para que hubiera condiciones de tranquilidad, de paz, de seguridad. Y tercero, por la gran participación de la ciudadanía. Una elección donde vota el 67.5% de la lista nominal es una cosa pocas bestias vistas en este país desde hace muchos años. Así que, pues muy satisfechos. Y bueno, pues ahora hay resultados preliminares que desde ayer mismo dio el PREP del Instituto Electoral del Estado con el 100% de las actas. Y vendrán a partir del día miércoles los cómputos oficiales y finales para tener un ganador definitivo. ¿Hay posibilidad de impugnación? Claro que sí. No solamente porque está previsto en la ley y porque hay instituciones específicamente diseñadas para eso. Es lo natural en cualquier competencia política y democrática. Ahora que los partidos políticos abran nuevamente los paquetes, ya con funcionarios de mayor experiencia en el Consejo Municipal, se revise voto por voto porque por lo cerrado del resultado son 18 votos de diferencia. La ley establece ese extremo de cuando la diferencia es de 1% o menos y si lo pide quien esté en segundo lugar se tiene que hacer un recuento total de votos. Así que seguramente eso es lo que estaremos viendo el día miércoles y si algo no se procesa bien ahí o se encuentra alguna situación que no parezca correcta, pues los actores políticos tienen todo el derecho de impugnar. Es lo normal en una democracia, es aceptable. Lo que no es correcto es no comprometerse con esta vía y querer por medio de la violencia, las amenazas, los amagos de desestabilización, quererte salir con la tuya de cualquier manera. Claro. Ahora, ¿cuál es la expectativa, hablando ya del tema que se avecina en el 2018, elecciones federales, senadores, diputados, presidentes municipales, diputados locales? Sí, presidente del país. Bueno, en fin, hay muchísimos ingredientes para pensar que esta elección será complicadísima desde ahorita prácticamente. ¿Cuál es el escenario que se prevé? Mira, por eso esta elección, aunque fuera un municipio chiquito en Oaxaca, era muy importante que saliera bien, que las dirigencias de los partidos políticos se comprometieran abiertamente con las reglas y las instituciones democráticas y que no se dejara un mal precedente justo de cara a 2018. 2018 lo hemos visto desde ya hace algunos meses. Se está configurando como una contienda política muy compleja. Lo va a hacer por la ricosidad política, por el tipo de discurso y de campañas que se vienen construyendo desde hace unos años en México, pero lo va a hacer también por el tamaño mismo de la elección. O sea, el desafío que tenemos como ciudadanos y órganos electorales para poder instalar un aproximado de 150 mil casillas en todo el país, en Oaxaca estaremos llegando a las 5 mil o tal vez un poco más, con candidaturas para diputados federales, senadores de la República, presidente del país, en Oaxaca congreso local, ayuntamientos. ¿Se tiene un cálculo ya aproximado de cuánto va a costar en Oaxaca por lo menos esta elección federal? No, todavía, mira, justo ahora vamos a empezar a establecer los presupuestos para el próximo año que ya incluyen obviamente el proceso electoral. No, no te podría decir una cifra aproximada, pero mira, para 2015 solo el presupuesto federal, el INE y el financiamiento público de los partidos políticos casi alcanzó los 18 mil millones de pesos, cuando solo era elección de diputados federales y algunas locales. Así que la inversión que realiza este país en su modelo democrático es enorme, tenemos que valorarla porque esto nos pone todos los elementos necesarios para que el poder político se dispute por una vía civilizada, institucional, con paz y no por la vía de la violencia y la inestabilidad. Así que... Es lo que ya no abona. Así es, desde hoy tenemos los ciudadanos que exigir a los partidos políticos un desempeño y un comportamiento responsable, profesional y pues desde ya empezar a involucrarnos en estos temas para poder tomar una decisión informada, libre, que ayude al país en 2018. Al final el beneficio será para la sociedad y el perjuicio también para la sociedad misma, ¿no? Claro. Y bueno, aun cuando tenemos que tener conciencia que es muy importante la jornada electoral, pues también tenemos que tener conciencia que ahí no se acaba la ciudadanía. Es un momento clave, importante, pero si queremos tener una sociedad realmente democrática, tenemos que estar permanentemente al pendiente de los temas públicos, mantener una exigencia de buenos resultados a nuestros gobernantes y representantes, exigir seriedad y compromiso democrático a los políticos y bueno, pues dar cotidianamente muestras de también nuestro propio compromiso unidad con nuestro país, con acciones tan simples como separar la basura, respetar las leyes de tránsito, en fin. Decibilidad, meramente. Delegado, muchísimas gracias. Gracias por esta conversación y bueno, vamos a seguir muy pendientes y es cierto, la responsabilidad no solamente es de los gobernantes, de los políticos, sino también como ciudadanos. A fin de cuentas, nosotros somos los que mantenemos a todos ellos, así es que hay que exigirles y la primera exigencia es analizar los cuadros, analizar las propuestas y salir a emitir el voto, analizar todo el escenario para que no después nos andemos quejando, porque es lo más fácil quejarnos, pero no hacer nada por la sociedad misma. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial.